Y ahora les contamos que las agrupaciones Zaperoco del Callao y la Nueva Invasión van a brindar un concierto gratuito hoy domingo en la explanada del Ministerio de Cultura. Todo eso como parte de la quinta edición de Museos Abiertos. Zaperoco del Callao y la Nueva Invasión son los grupos invitados de la quinta edición de Museos Abiertos. Ellos contagiarán todo su ritmo al público que se desita en la explanada del Ministerio de Cultura. Como cada primer domingo de cada mes, el Museo de la Nación en la sede del Ministerio de Cultura abre sus puertas de forma gratuita, al igual que los más de 50 museos y sitios arqueológicos del Estado a nivel nacional. Son dos de las bandas que en el marco de las actividades de museos abiertos se vienen presentando en diferentes espacios vinculados a museos, sitios arqueológicos y monumentos históricos. En este caso estamos en la explanada del Museo de la Nación o del actual Ministerio de Cultura, en donde se desarrolla toda la actividad cultural del Ministerio. Es acá, en esta explanada, en donde se va a presentar tanto la Nueva Invasión como Zaperoco del Callao. De forma paralela a los conciertos, se inaugurará en la Torre Cuelap, la muestra del Perú y sus museos. Desde julio del año pasado, los museos del Estado abren sus puertas de forma gratuita, los primeros domingos de cada mes, iniciativa en la que se han sumado algunos museos privados. En total 55 museos del país, más de 50 en general, algunos están en mantenimiento, pero la gran mayoría están abiertos todos los primeros domingos con actividades, talleres, cursos, charlas, que están estableciendo además una relación bastante importante con las comunidades y las empresas del entorno. Entonces, todos se están uniendo a esta fiesta. Así también se han unido museos privados, que no están obligados por la ley, pero que les parece importante unirse a esta iniciativa, a esta elaboración de la ley y también abrir los primeros domingos de cada mes con actividades y promociones vinculadas a sus museos. Con museos abiertos, se busca que la población se acerque al patrimonio, conozca su historia y la valore. No se quede en casa este domingo. Visite el museo o sitio arqueológico más cercano. Y pase un fin de semana en familia.